Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Si eres culé de pura cepa, te va a interesar este vídeo y si eres madridista con lógica, también te va a interesar. Llevo tiempo anunciando que el Barcelona lo tiene prácticamente hecho con Haaland y en este vídeo voy a argumentar y explicar el por qué. Desde hace meses estamos escuchando por parte de la caverna que el Barcelona no puede afrontar el fichaje de Haaland y hoy mismo vamos a desmentir esa teoría. Voy a ir al grano, ¿de acuerdo? El Aston Villa va a ejecutar la opción de compra de Coutinho, que son 45 millones, más 60 millones, opción de compra obligatoria por Griezmann, hacen una suma de 105 millones. Acuerdo con CVC, más venta parcial de Barça Studios, más BLM Merchandising, más el patrocinio de Spotify, hacen una suma de mil millones de euros. Y ahora me vais a decir, vale, de acuerdo, ¿y la masa salarial qué? Pues bien, Coutinho va a liberar una masa salarial de 32 millones brutos al año, más 30 millones que va a liberar Dembélé, que se va a ir obviamente, hacen una suma de 62 millones de masa salarial que se va a liberar. Y sin hablar de las salidas del Engliet, Tumtiti, entre otros. Así que es totalmente falso y totalmente mentira que el Barcelona no puede afrontar el fichaje de Haaland. El Barça lo tiene hecho con Haaland, está todo atado y va a ser la nueva estrella y el nuevo líder del nuevo proyecto de Xavi Hernández. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Gracias.